¡Noooo! ¡Ay, qué bonito! Tan-tan-tan, tan-tan-tan, qué calor Buenas, qué tal, eh, bueno Después de tiempo, desde el año pasado Vamos a continuarle con el Doki Doki ¿Qué nos habíamos quedado en? ¿Cuántas partidas pudo guardar? Sabiendo eso, hubiera guardado, pues, desde cierta parte Para ver qué continuaba, ¿no? Si escogía otra opción Pero bueno, ¿por qué se ve...? Inclinado, qué rayos Me alegra ver que no has salido pitando ¿Qué es pitando? Nah, no te preocupes, puede que esto me siga resultando algo extraño Pero al menos mantengo mi palabra Ya estoy de vuelta en el club de literatura Como he sido el último en llegar, todas estaban ya a lo suyo Tú no, por favor Tú no, tú me caes bien Gracias por mantener tu promesa, Yark Espero que esto no se te haga muy pesado Porque sumergirte bruscamente en la literatura cuando no estás acostumbrado a ella Venga ya, ni que hubiera que aplaudirle por ello Maldita Mónica tuvo que suplicarte para que vinieras Pero si no te lo tomas en serio No te veo aquí hasta el final Eh, eh, ¿cómo apareces en...? Eh, oye, no puedo leer Eh, Natsuki, eh No sé qué dice ahí Tu pelo lo está tapando No sé por qué estás enfrente del texto Si se supone que tú estás atrás con ellas Tú no eres capaz de... Oh, está rompiendo la cuarta pared Oh, demonios Tomando en cuenta que guardas tu colección de manga en el aula Creo que estás hablando demasiado Y si te quitas para yo poder leer, por favor Gracias Me hizo caso Y la música se hizo un poquito más lenta ¿Qué es eso? ¿Por qué tienes colgado un póster de Sayori? Natsuki se ha quedado pillada y no sabe si decir Mónica o manga ¡Ja! Estúpido El manga cuenta como literatura Uy Derrotada, rápidamente se sentó en su sitio Lo siento, Yer Nos aseguraremos de que tu comodidad sea lo más prioritario ¿Vale? Ahora que ya estás asentada en el club y todo eso Puede que ya te interese elegir qué libro leer Como tú mismo has dicho Ahora soy parte del club Por lo que creo que ya iría tocando elegir uno Eh, espera ¿Y por qué la pantalla sigue inclinada? No Tampoco quería forzarte a ello Si de verdad no tienes ganas, olvida lo que te he dicho Oh, tampoco es eso, Yuri, por favor Quiero intentar ser parte de este club Así que, aunque no lea con frecuencia Estaré encantado de escoger un libro Si eso quieres que haga ¿Eh? ¿Estás seguro? Es que siento que sí, carajo, sí Yuri sacó un libro de su mochila ¿Ah, me va a obsequiar el mismo libro? No, quería que te sintieses apartado Así que escogí un libro que pensé que podría gustarte Es una lectura breve porque debería mantenerte atento Aunque no sueles leer Y podríamos, ya sabes ¿Qué cosa? Debatir sobre... Ah, pues ¡Estúpido! ¿Cómo puede ser esta chica tan adorable sin querer serlo? Bueno, puedes leerlo a tu ritmo Espero con así saber qué te ha parecido Ahora que todos estamos listos Esperaba que Mónica pusiera en marcha Algunas actividades programadas para el club Pero no parece que vaya a ser el caso Yuri ya se encuentra sumergida en un libro Mientras tanto, Natsuki está rebuscando en el armario Creo que ya habíamos visto esta escena Nos vamos a acercar Nos va a decir ¡Ah, las chicas del postre! ¿Vas a juzgar un libro por su portada? ¡Lárgate! Detrás de esa puerta puedes juzgar Luego nos vamos a sentar Bajo las ventanas Cortinas, no sé Y me va a empezar a hablar Supongo No sé qué tanto vaya a cambiar la historia Siento mucha curiosidad por hablar un poco más con Yuri He hecho un vistazo a la portada de su libro Parece el mismo que me prestó Encima parece que aún va por el principio ¡Ah! Ya no vamos a fastidiar a Natsuki Ahora vamos a... ¿Dónde Yuri? Mmm... Bueno... Ok ¡Mierda! ¿Cómo? Digo, no, no leas todo lo que ves en voz alta, por favor Creo que se ha dado cuenta de que la estaba mirando Yuri vuelve a mirarme Ocasionando que nuestras miradas se crucen Te vi ¡Ay! ¡Cómo voltea su ojito! ¿Cómo voltea su ojo de manera adorable? Punto, punto, punto Pero eso solo la hace esconderse más tras su libro Lo siento Me quedé pensando en las musarañas Murmuro Ah, me quedé pensando en las musarañas ¡Oh! 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 No pasa nada Si estuvieras centrada en el libro, ni me habría dado cuenta Ese es el libro que me dejaste, ¿no? Ajá Mosca de mierda Quería releerme... ¿Qué? Quería releérmelo un poco ¿Qué voz tenía? Eh, amiguita, como que... Como que leer mucho te está afectando la vista Digo, ¿no? En serio, se está deformando Yo más estoy leyendo el texto No sé cuántas veces ya se habrá deformado Solo por curiosidad ¿Cómo es que tienes dos copias del mismo libro? Bueno, cuando fui ayer a la librería En bueno, pues... Compré dos copias Ah, ya veo Eso lo explica mucho ¿Cómo es que tienes dos copias? Es que compré dos copias Qué gran explicación Pues comenzaré a leerlo ya Me alegra oír eso En cuanto la historia empiece a animarse No podrás parar Creo que jamás la había visto sonreír así Es una historia muy interesante Con la que además te sientes identificado Ay, sí soy, sí soy ¿Ah, sí? ¿Y de qué trata exactamente? Miro la portada del libro ¿Es en serio? Me regaló un libro y ni siquiera veo la portada El libro se titula El retrato de Markov ¿Quién es Markov? No lo sé En su portada se encuentra el siniestro símbolo de un ojo Básicamente trata sobre... ¿Y por qué ya no está el póster de Yuri acá? ¿De Sayori? ¿Qué diga? ¿Colgada? Qué bueno que lo hayan quitado No quiero que me lo recuerden a cada rato Por favor Básicamente trata sobre un campamento religioso Que fue convertido en una persión Para realizar experimentos humanos Típico de religiosos No, no ¿Y qué van a volar? Y las personas atrapadas allí Tienen este rasgo Que los convierte en máquinas de matarse Dintas de sangre a la verga Pero la cosa se pone aún peor Y comienzan a engendrar personas A base de cortar sus extremidades Y recolocarlas para... ¿Eh? Creo que eso podría considerarse Un destripe de la trama ¡Ja! Chiste con la trama De la trama del libro Olvidan Yuri empezó contando la historia Como si esta fuera a ser bonita Pero ese giro oscuro Me pilló por sorpresa ¿No te gustan ese tipo de cosas, Yark? No, no es eso He visto Gore No tengo problemas con esa clase de historias Por lo que no te preocupes Eso espero Es muy tímida y... Uraña ¿Uraña? ¿Qué es Uraña? Pero por dentro parece ser alguien completamente distinta Es solo que ese tipo de historias Son de las que te incitan A ver la vida desde una nueva y extraña perspectiva Cuando ocurren cosas horribles Que no son obra de alguien malvado Es por... Es porque el mundo ya está lleno de gente así Porque todos somos escoria No quiero ver que sigue Porque probablemente se vaya a deformar O vaya a... Quilichearse algo Y tengo el volumen muy alto, de hecho Es un juego de roles De simulación ¿Por qué? ¿Por qué me da miedo? Estoy divagando, ¿no? Otra vez, no ¿Cómo que otra vez? Lo siento No tienes por qué disculparte No he perdido el interés por el libro Ni nada por el estilo En ese caso supongo que no ha sido nada Pero creo que debería hablarte sobre mi problema Uy, no Depresión, no Por favor Ya me cansé de lo... Digo, ya me... Ya me sucedió con un amigo Pobrecita Se mató Háblame de ti Cuando dejo de... Cuando dejo que cosas Cuando dejo que cosas como el libro y la escritura Colmen mis pensamientos Me pongo increíblemente ¿Qué? ¿Qué te parece si comienzo ya a leer el libro? Genial Quiero decir No tienes por qué hacerlo, pero... Ja, ja, ja ¿Qué dices? Permítame que coja el libro ¿Qué? Saco rápidamente el libro que había metido en mi mochila Muy bien ¿Puedo sentarme aquí? Me siento en la silla situada al lado de Yuri Eh, claro Dime que hay una imagen en pantalla completa, por favor Para poder tomar la captura Ay, mira como le... Qué incómodo Hago lo mismo con mi brazo derecho Sosteniendo el lado derecho del libro De esa forma, cada vez que paso a una página Yuri la desliza bajo su pulgar O sea, yo... Y ella... Yo... Y ella... Pero al agarrar el libro de esta forma Estamos aún más acurrucados que antes Es como si pudiese sentir el calor de la cara de Yuri Y además puedo verla de reojo Ella también me está mirando de reojo Yuri, ¿estás bien? Yuri está algo inquieta desde que hemos empezado a leer Si te sientes mal o algo, paramos Tu respiración es algo... ¿Mi respiración? No me había dado cuenta Solo necesito algo de agua Está bien, no te presiones Yuri se levanta y sale corriendo del aula Pero qué narices Ay no, tú Maldita Maldita rompe hogares Rompe clubs ¿Ha ocurrido algo? Eh, eh No tengo ni idea de lo que le pasa Solo sé que se comportaba de forma algo extraña ¿Con que no sabes nada? Lo siento, la verdad es que no Solo quería asegurarme de que no le hubieras hecho nada No le he hecho nada Ni dicho nada Ah, tranquilo Te creo, Tiling... Ah, Tontín ¿Tontín? ¿A quién llamas Tontín? Yuri hace esas cosas de vez en cuando No es nada de lo que debas preocuparte Ah, bueno En cualquier caso ¿Por qué no empezamos a compartir nuestros poemas? Ah, verdad Te odio, maldita Pero aún así te voy a enseñar mi poema Bueno, es lo que me esperaba de alguien como tú ¿Qué? ¡Qué directa, Dios mío! Ah, perdona No es que esté mal Es solo que no me ha transmitido nada Entonces ¿No es lo suficientemente adorable para tu gusto? ¿Quieres que te dé una hostia? Mejor paso Bueno, supongo que me toca enseñarte el mío A ver Ah, el poema Ay, gracias por hacer el poema tan corto Ya no quiero leer tanto Las águilas pueden volar Los... Ah, esto ya lo habíamos leído Creo que sí lo puse en el video No recuerdo Te dije que no te gustaría Me gusta en realidad ¿Cómo? ¿Por qué estás tan convencida de que no iba a gustarme? ¿No te lo esperabas de la más joven del club, eh? Jeje Pues no Decido seguirle la corriente Me da igual la edad que tenga Si Natuki se siente orgullosa No voy a chafarle la alegría ¿Quién debería mostrar ahora mi poema? Pero, ¿qué más queda? Mónica Hola, rompe hogares A veces me da la sensación de que Yuri está totalmente desconectada de la realidad Es por eso mismo que cuando la tratas con amabilidad se pone tan feliz No creo que esté acostumbrada a que la traten así Debe de estar desesperada por un poco de interacción social Así que no la culpes por ser tan directa De repente la puerta se abre Yuri He vuelto ¿Me he perdido de algo? Bueno, ya hemos empezado a enseñar los poemas Supongo que debería ir a por mi poema Bueno, ¿quieres leer mi poema? No te preocupes, no se me da tan bien Pero él no me miraba a mí Confusa, bla, bla, bla O son meros poemas No, es otro poema, es distinto Este no lo he leído Yuri ¡Ay, vamos con Yuri! Veo cómo se le iluminan los ojos a Yuri Mientras lee el poema ¡Excepcional! ¿Cómo? ¿Eh? ¿Qué has dicho? ¿Lo he dicho en voz alta? Al principio se tapa la boca Pero al final se tapa toda la cara No has hecho nada malo, Yuri ¿Por qué me estoy poniendo tan nerviosa? Así que, ¿qué experiencia tienes componiendo? Tu uso de las imágenes y metáforas Indica que ya tienes algo de experiencia En realidad, esa es mi primera vez ¿Eh? Yuri se me queda mirando Y luego vuelve a mirar al leer el poema Bueno, ya lo sabía Espero que el resto del club También te haga una crítica constructiva Aunque Datsuki suele ser algo imparcial ¿Iparcial? ¿A qué te refieres? Pues, bueno, olvídalo No debería hablar así de la gente Lo siento No pasa nada ¿Te importaría dejarme leer ahora tu poema? Yuri sonríe con ilusión Como si se tratara de una oportunidad única para ella Lo cual es bastante gracioso Después de todo ¿No estamos en un club de literatura? ¡Ah! Ay, Dios, esta tipa ¿Por qué no hace su letra más bonita y más legible, por favor? O sea, sí es legible, pero Si lo ves de lejos Como que te da un poquito de cansancio visual Respira el aire del presente Pero vivo en el pasado La luz parpadea Yo parpadeo en respuesta A la perga ¡Qué, qué profundo! No entendí, pero ¡Qué bonito! Siento tener una letra tan horrible Mejorala, por favor ¿Qué? No pensaba en eso Sí pensaba en eso Pero has tardado mucho en leer Bueno, es que no suelo leer mucho De hecho, tu letra me parece bonita No mientas No mientas Hacer todo esto Basado en la sensación de la derrota ¿Cómo puede ser eso adorable? Ya lo sé Tan solo me refería al lenguaje empleado Solo intentaba decir algo positivo ¿Tan difícil te resulta decir algo positivo sobre mi poema? Bueno, tengo un par de sugerencias Si quisiera sugerencias Le habría preguntado a alguien A quien realmente le hubiera gustado el poema A Mónica le gustó Y a Yark también Así que en base a eso Estaré más que encantada De darte sugerencias de cosecha propia Y a Yark también le gustó mi poema Para que lo sepas Incluso me dijo Que la había impresionado ¿Ah? Natsuki se pone de pie repentinamente No me digas que acá se van a poner a pelear O a decir No soy a quien se le ha puesto las tetas Algo así, ¿no? Ya van a ver No tenía ni idea De que estuviera tan interesada En impresionar a nuestro nuevo miembro A Yuri Eso no es lo que yo Yuri también se levanta A lo mejor solo está celosa De que Jack haya apreciado más mi consejo Que el tuyo ¿Y cómo sabes que no ha apreciado más el mío? ¿Cómo puede ser tan egocéntrica? Si fuese tan egocéntrica Como dices Sobreactuaría para que todo lo que hiciera Fuera tremendamente cursi Al menos no soy esa La que se le han puesto las tetas Como carretas En cuanto ya empezó a venir Y ahí viene Sayori Calma, chico Ya doy Sayori No, no ¿Por qué? ¿Por qué? Otra vez No me jodas Natsuki Creo que te estás Tú no te metas A la verga Callaron a Mónica de una Descargar de esa forma Tus propias inseguridades Oye, ¿verdad? Descargar de esa forma Tus propias inseguridades Contra alguien Te comportas como la que aparentas Natsuki ¿Que yo qué? Y me lo dice la perra Pretenciosa ¿Pretenciosa? Siento que en mi estilo de vida Le sea muy difícil De asimilar a alguien De tu edad mental ¿Veis? Diciendo esas cosas Solo me das la razón La mayoría de la gente Aprende a comportarse Tras superar la secundaria Por si no lo sabías Si realmente quieres Demostrar algo Deja de molestar a los demás Con tu repujonante actitud ¿Crees que puedes compensar Tu personalidad tóxica? Ah Solo con vestirte Y comportarte de forma adorable Lo único adorable que hay en ti Es lo mucho que intentas Ser alguien que no eres Wow Vas a acabar cortándote Con esa lengua tan afidada Yuri Uy, espera Que ya lo haces, ¿no? ¿Acabas de insinuar Que me hago cortes? ¿Qué cojones te pasa en la cabeza? Venga, continúa Deja que Yarka Escuche de lo que piensas En realidad Estoy segura De que le parecerás Encantadora Después de hacerlo De repente Yuri Se gira hacia mí Como si se hubiese Percatado de mi presencia Natsuki solo Está intentando Hacerme quedar mal Eso no es verdad Ella ha empezado O sea, si Sayori No intervenía En la anterior vez Esto iba a pasar ¿Cómo has acabado De la presencia a mí? No 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 he leído ¿Qué tengo que escoger? Eh ¿Cuál era la pregunta? ¿A quién prefieres? A ti Yuri ¿A quién odias a Natsuki? ¿Pero cuál era la pregunta? Ya, supongamos Que la pregunta era ¿A quién le crees, no? Eh Te creo a ti, Yuri No sé Natsuki habló Con tanta seguridad A ver Si le doy la razón A Yuri ¿Qué pasa? Nada, ¿no? O sea A ver Yuri Oye, le di click ¿Por qué? ¿Por qué se está haciendo Más grande el botón? Yuri 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 Ah Maldita Mmm ¿Qué? Oye Yark ¿Por qué nos salimos Afuera un ratito? ¿Qué te parece? Siento lo de antes No deberían haberte intentado involucrarte Volveremos a entrar cuando hayan terminado de gritarse A la verga se están gritando Ni siquiera puedo hacerle frente como corresponde a los miembros de mi propio club Ojalá fuera de vez en cuando algo más firme Pero nunca tengo el valor para ello Lo entiendes, ¿no? En fin Si eso hace que quieras pasar menos tiempo con las demás Supongo que no hay problema Eh, ojalá pudiera pasar más tiempo contigo De repente Natsuki sale disparado del aula No Ay, la verga no Tan feo se gritaron Uy, diablos Santo cielo Bueno, parece que ya han terminado Yuri Yo no quería hacerle daño Te creo Pero mi metralleta no Ahora de rodillas y dime que me amas No tengo ni la más remota idea de lo que Yuri puede haberle dicho a Natsuki O de lo que puede haberle hecho Un cachetadón Tal vez le tiró, no sé Por favor, no me odies Yo no soy así Hoy me pasa algo extraño Está bien Yuri Sabemos que no pretendías hacer nada malo Además, estoy segura de que Natsuki mañana ya se habría olvidado ¿Y por qué no guardé la partida en esa parte para ver qué pasaba si escogía a Natsuki? Además, estoy segura de que Natsuki mañana ya se habrá olvidado de todo Completamente segura No creo que lo olvide Se fue llorando O sea, ¿cómo va a olvidar algo así? En fin La sesión ha terminado Por lo que ya podéis volver a casa si queréis Ok, Yuri me observa como si quisiera decirme algo Puedes ir yéndote si quieres, Mónica Me gustaría quedarme un rato más Soy la presidenta, así que debería ser la última en salir Ok, bueno Y yo... Ah, quiere seguir peleando la maldita Hola, Yuri Bueno, y yo soy la vicepresidenta, así que... Déjame cargar hoy con esa responsabilidad, por favor Lo dices como si por alguna razón no me quisieras por aquí, Yuri No, no es eso No es eso Es solo que... Aún no tuve la ocasión de debatir acerca de mi libro con Yark Y sería vergonzoso contigo escuchándonos, sí Parece que no tengo elección, eh Siento las molestias Pero aprecio de cor... ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué? Puede ser un diálogo de lo más tranquilo y de la nada A ver, se supone que... Espera Entonces, Mónica está controlando todo, ¿no? O sea, ya Mónica dice ¿Qué chuchas se van a quedar acá? Les corto la partida Bueno, el día, no sé Porque parece que Mónica es un ser, no sé Todo poderoso o algo así, no sé Pero bueno Ay, a ver Si creo un poema para Yuri Pues vamos a terminar matándola, ¿no? Se va a encariñar conmigo Va a pelear con los demás Va a defenderme Probablemente, no sé Porque al parecer le está gustando mis poemas Y bueno Y si ahora escribo un poema para Natsuki Ay, no sé qué pasa Probablemente esta tipa dice Oh, no Ahora está escribiendo poemas para la otra Ya no me quiere O no sé No, no, no sé A ver, aventura Verga, empezamos mal ¿Qué le gusta esta? A Yuri le gustan cosas profundas, ¿no? O sea, como que Ansiedad Ahí está El vacío Uh, qué misterioso Depresión Ni que fueras a Yuri Te gusta cementerio Uh, qué perturbador El desorden Uh, aterrador Uh, la miseria Uh, la electricidad Uh, no sé qué tiene que ver eso Con suspenso O, bueno Electricidad Idea Con el sufrimiento Uh, el desesperanzado Uh, qué chucha es esto ¡Ey, ganchoso! En serio, este maldito juego me está asustando No debí escoger eso, ¿verdad? Eh, esperanza En caso de que me aparezca una pantalla Con toda la cara deforme de alguien O no sé De Yuri De Natsuki De Mónica Sí, soy miedoso Y que Ya, me faltan tres Me faltan tres Tragedia Contaminación Explotar El último Eh Agonía Bueno Transcurre otro día Y llega la hora de reunirse en el club Comparado con un par de días atrás Ahora me siento un poco más cómodo Al entrar en el aula Recibo el típico saludo Bienvenido, bienvenido Yark Eh, ¿por qué te ves tan deforme? ¿Y por qué solo te veo la La teta derecha? Digo, no, la ¿El qué? No Hola Yuri Te veo un poco Eh, un poco faltante Un poco faltosa Porque te faltan Varias cosas No sé si soy yo O es por la expresión de Yuri Pero Pero aún siento tensión en el ambiente Por la pelea de ayer Ah, vale Yuri observa los alrededores de la habitación Natsuki está en su escritorio leyendo manga Y curiosamente Mónica no está aquí De pronto Yuri me coge del brazo Y me lleva a una esquina de la habitación Sobre lo de ayer Yo De verdad que lo siento Eso jamás me había pasado antes Y no sé qué me pasó de verdad Mentalmente no era yo Por favor No pienses que normalmente actúo de esa forma Y no solo yo Natsuki también Yuri Me alegran mucho tus disculpas Aunque solo lleve aquí un par de días Me di cuenta de que ayer algo no iba bien Tal vez estábamos un poco más sensibles de lo normal Al ser la primera vez que compartíamos nuestros poemas Sea lo que sea Nada de eso hizo que pensara mal de ti Ya sabía que es imposible que seas una mala persona Y más ahora que acabas de disculparte Sé que en realidad no querías hacer una cosa así No me digas esas cosas ¿Qué? ¿Por qué no? Pero eso me ha hecho un poquito más feliz Me alegra mucho saber que eres una persona tan comprensiva Y lo que más me alegra de todo Es que te hayas unido a este club Todo habría cuando estás por aquí y... Ah... ¿Pero qué es lo que estoy diciendo? Yo solo... Chicos... ¿Habéis visto a Mónica? ¡Ah! Eh... no, no... No, no la he visto Yo también me la estaba preguntando Vaya Supongo que tú tampoco la habrás visto ¿No, Yuri? Yuri estaba bastante sorprendida por el trato tan calmado que brinda Natsuki No, no la he visto Sé que es una tontería Pero no puedo evitar preocuparme un poco por ella ¿Qué? ¿Por qué me miras así? Natsuki, sobre lo de ayer Solo quería pedirte disculpas Te prometo que no pienso nada de lo que dije Y haré todo lo posible por controlarme a partir de ahora Así que... Yuri ¿De qué coño me estás hablando?